Mmm, si, hoy por fin toca el delicioso Esa vez que controla, es que no estoy aquí Que, 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 que Curioso, un total delicioso Que, que, curioso, soy 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 un total delicioso Hoy toca, hoy toca, hoy toca Hoy toca, hoy toca, hoy toca Hoy toca, hoy toca, hoy toca Y ella va produciendo Tú es curioso, hoy toca el delicioso Extra peligroso, tu es murita sabroso Tú eres plotona y yo soy goloso Tú eres renal gorda, yo soy el que lo gozo Qué curioso, hoy toca el delicioso Extra peligroso, tu es murita sabroso Tú eres plotona y yo soy goloso Tú eres renal gorda, yo soy el que lo gozo Lo que lo gozo Lo que lo gozo Lo que lo gozo Lo que lo gozo Tú eres renal gorda, yo soy el que lo gozo Lo que lo gozo Qué lo que lo gozo Qué, 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 qué Curioso Hoy toca el delicioso Qué, qué, qué nervioso Qué, qué, qué nervioso Hoy toca el delicioso Hoy toca DJ Shadow produciendo